Pues yo creo que ha estado muy correcto, ha dicho, y lo hemos visto en las intervenciones, ha descrito una realidad objetiva. España, objetivamente, es el peor país del mundo, en cifras de COVID, es el peor país del mundo gestionándolo económicamente, es el país del mundo donde más se ha perdido en derechos y libertades, hasta tal punto que hasta la Unión Europea nos ha dado un serio toque de advertencia al respecto, y además ha hecho algo que me parece que por lo menos hay que tener respeto, cosa que muchos de los políticos de centro-derecha que estaban ahí no lo han tenido que ha sido leer el nombre de todas las víctimas. Parece que eso es aburrido, ¿verdad? Bueno, pues no, no lo es. Las víctimas del terrorismo hay que tenerlas un respeto, tenerlas una memoria. A mí me dan ganas muchas veces cuando veo estos políticos de dar así, toc, toc, ¿hay alguien ahí? Porque es que es una absoluta vergüenza la calidad que tienen. O sea, no se pueden estar discutiendo si sí apoyas o no apoyas una moción de censura cuando es objetivamente el peor gobierno del mundo contra el que lo estás haciendo. Podré estar de acuerdo o no con las cosas que dice Santiago Abascal o con las que dice Vox, pero hay una cosa que yo creo que en esta mesa y en España entera está clara, somos los peores del mundo, con lo cual a lo mejor hay que cambiar a los que nos gobiernan para intentar ser no los peores del mundo, sino los penúltimos por lo menos. Ya está. Lorena, ¿qué te ha parecido? No, no, no.